Las oposiciones planetarias, es el punto en el que los planetas se encuentran a una distancia más corta entre ellos, para nosotros una de las oposiciones más importantes es la que se produce entre la Tierra y Marte. Han sido estudiadas por hombres tan notables como Antonio Rivera, investigador del fenómeno Objeto Volador no identificado y divulgador de misterios, Rivera, lamentablemente, ya no está con nosotros. Rivera, en sus trabajos, demostró un profundo estudio sobre el planeta Marte, del que decía ser clave en el fenómeno Objeto Volador no identificado, afirmando que cuando Marte y la Tierra se acercan, las oleadas Objeto Volador no identificado son más abundantes y el fenómeno es más prolífico. Desde miles punto de vista, puedo afirmar que el número de casos reportados durante el año 2013 ha sido muy pequeño. Si lo comparamos con 2012, asimismo, la aparición de círculos de las cosechas no ha sido abundante y tan espectacular como otros años en los que se producía esa oposición planetaria de la que hablo. MT-01 es por ello que quizás nos acercamos a un aumento de avistamientos Objeto Volador no identificado, debido a que la próxima oposición Marte-Tierra se producirá el cercano 8 de abril de 2014, ya veremos si en estos meses, el aumento de casos es notable, no obstante, el acercamiento este año no es excesivo o tan evidente como el 2003 año de las grandes oleadas de México y todo el mundo, momento en el que la oposición de la Tierra, Marte, era algo más de la mitad de distancia que la próxima oposición de abril de este año. Os colocamos las distancias de oposición de estos últimos años para aquellos que quieran cotejar datos.